Damas y caballeros, bienvenidos. Espero que estén muy bien, es un placer encontrarnos por primera vez en esta temporada para ver un choque entre dos equipos con mentalidad y objetivos muy similares. En este torneo cada punto es importante, cada gol suma. Por eso hoy es fundamental arrancar de la mejor manera, obtener un buen resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Va a comenzar el partido, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Argentina frente Independiente. Comenta Diego Latorre a propósito, Diego. ¿Quién va a ser el jugador distinto hoy? Andrew Robertson. No es usual que los laterales reciban tanta atención, pero en este caso sobran los motivos. Algunos grandes futbolistas. ¡Cuidado! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. El pase no prospera, están imprecisos hoy. El arquero la saca larga y hacia adelante. La juega profunda. La tira por arriba. No, no llega destino. Casemiro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Otamendi. Neymar. Busca un compañero. Busca el hueco. Gana la pelota con oficio. Pase cruzado, Joao Félix. El pelotazo hacia adelante. Messi. Pisa el acelerador y se lanza el ataque. Ronaldinho Gaullo. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. El pase era malo y no llega destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Ferran Torres. Linda pelota, qué bien lo vio. Buena chance para la contra. La juega bien hacia adelante. Recibe en zona peligrosa. El envío de Neymar. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Mira. Hace largo hacia la zona del córner. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Messi. No, muy flojo el pase. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Ferran Torres. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. El pase no prospera. ¡Tonali! Reacción extraordinaria del uno. Brillante. Tonali remató de manera estupenda. Por desgracia para él. La respuesta del arquero fue mejor. La juega corta para asegurarla. La juega hacia atrás. Metió el disparo. Ese fue un buen intento por abajo. ¡Aprusión! 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 No. Muy flojo el pase. ¿Walker? Neymar Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión ¿En qué lío se metió el portero? La pelota abandona el terreno de juego Se va al córner, sí señor Hay córner, hay tiro de esquina Trata de alejar el peligro con el despeje Saca el remate Uy, 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 uy Quedaron mal parados, atención Ahora todos a correr para atrás El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Corta el avance Y recupera la pelota, impecable Tocan con paciencia, sin complicarse ¿Qué contra tienen, por favor? Haaland Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable ¡Ferran Torres! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol nos íbamos al descanso la verdad estamos sorprendidos la puso en un lugar inigualable le pegó bien abajo y la pelota se elevó con mucho el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos final final del primer tiempo vivimos sentimos disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol más qué interesante esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol qué opinión te merece esta primera parte diego la torre el equipo quedó expuesto en un contraataque fulminante después de eso estuvieron ordenados es cierto pero ahora tienen que remontar independiente finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos cambio en argentina número 27 empieza el segundo tiempo independiente está ganando por la mínima diferencia intentó una bolea magnífica buena técnica le faltó dirección no más así se van preparando para su segundo córner el rival sigue con uno messi la saca corta messi es offside me parece sí señor fuera de juego la defensa respira aliviada por poquito se salvaron tipo a ver quién va pasé cruzado pasé cruzado la de cabeza la abre por el sector derecho el pase no prospera están imprecisos hoy ronaldinho y la pelota la filtra la carrera el juez invalida la jugada distancia de línea posición fuera de juego balón largo por arriba interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado férrea defensa impenetrable que pelota le puso el árbitro no duda y sería el al punto penal que gran oportunidad independiente se encuentra con una chance perfecta de los 12 pasos es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en el marcador gol 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 nada nada de nervios y amplía la ventaja del marcador una definición magnífica qué calidad tuvo no dudó para nada un gran recurso técnico para engañar al arquero parecía que anunciaba la dirección del remate y a último momento se la cambió de palo convertido en el minuto 56 número 10 el encuentro está 2 a 0 el 1 a 0 es una diferencia pobre el segundo gol les dio muchísima confianza recupera vuelve a tener la posesión con ali depol intenta de volea distribuye por el tostado derecho de este partido ronaldiño gaullo labre al sector izquierdo buen pase aquí está el arquero con el varón era un contragolpe soñado tenía opciones de sobra para elegir pero se equivocó de manera increíble casi con displicencia Pedri Neymar trató de hacerla individual pero lo cortaron justito pase largo el hueco Pedri están bien ubicados en la mitad de la cancha cortan todos los pases peligrosos esta puede ser buena a ver qué pasa ¡ay! ¡qué pena! ¡ay! ¡ay! interceptaron justo ese pase al hueco no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio cuidado esta puede ser muy buena es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe ¡Messi! 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 granza bimbada del arquero increíble como llegó a sacarla eso era un gol cantado presionan y ya la ganan de un ¡Jalan! ¡Jalan! lo cortan justo si superaba el marcador quedaba solo en el área ¡Messi! y arranca la contra tira un pase largo al vacío Neymar buen envío para él Martínez va despejando el balón revienta el peligro y lo saca violentamente nuevamente cambia de manos la pelota no muy flojo el pase vio el desmarque ¡Atención! la juega por el medio ¡Jalan! gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 ese gol habría terminado de hundir al rival una lástima ¡Qué buena pelota le pusieron! el arquero toma la pelota ¡Con Ali! vamos llegando al último tramo y la diferencia todavía es de dos goles este es Sotavendi nos quedan cinco minutos para el final Pedri ¡Pedri! esta jugada fue brillante gran disparo efectivamente el pase fue todo enorme control de la pelota lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios Junior Firpo el pase no prospera están imprecisos hoy se agregarán tres minutos al tiempo reglamentario lo vio bien busca el pase no muy flojo el pase el árbitro parece que se acordó de la falta anterior esto es para usted Yellow Card ¡Belard! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.